El Evangelio de hoy Hola queridos hermanos y hermanas, hoy nos alistamos para ir al gran congreso en Palimira Valle. Así que vamos todos los que podamos cercanos para estar una tarde de oración. Vamos a que nos regale el Evangelio en este día domingo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, te voy a trabajar en la mina. Él le contestó, no quiero, pero después recapacitó y se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, voy señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre? Contestaron el primero. Jesús les dijo, os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan a delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron y aún después de ver esto, vosotros no recapacitáis ni le creísteis. Vosotros no recapacitáis ni le creísteis. Miren esta última parte. Tenemos que creerle a Jesús. Hasta el pecador se convierte. Cuando habla de las prostitutas, no es solamente una prostituta de la calle o que esté en un lugar de pronto de mala fama. No. Aquí está hablando de aquellas personas que se han alejado de Dios, aquellos que están en un pecado mortal o la misma prostituta. Ellos tienen un momento de conversión. Aquí la palabra es conversión. Por eso yo pido a los ángeles, a los arcángeles, que es el tema de hoy, que nosotros tengamos una devoción especial. No que lo hagamos como un mito, no que coloquemos la angiología como una cuestión de superstición. Todo lo contrario, queridos hermanos. Es para que nosotros veamos que ellos son signos de protección para cada uno de nosotros y también pueden intercer ante Dios. Bueno, que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno que usted pueda ir a misa con su familia, que usted pueda ir a estos retiros tan importantes, que usted se pueda abrir ante Dios y que viva la palabra. Hoy domingo es para que nosotros le demos gracias a Dios porque estamos vivos. Un día más cuenta nuestras vidas. Y recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Estaré ofreciendo la misa dominical por cada uno de ustedes. Envíame todas tus peticiones. Envíame los nombres, envíame los enfermos, en nombre de los enfermos, para que el Señor con sus manos divinas haga la hora. Feliz domingo para todos ustedes.